Música Nos encontramos hoy con Peter Holder quien va a estar haciendo un concierto de Bach en la catedral primada acá el sábado 14 de abril y nos encontramos acá para que nos cuente un poco de esta experiencia de tocar en esta catedral y pues que representa esto para él para nosotros como público de tener a este organista que hace parte de la variedad de Westminster que nos ofrece un material muy nuevo para nosotros primero quería darle las gracias por estar aquí por darnos esta entrevista empiezo preguntándole cómo ha sido su experiencia hasta ahora con el órgano la catedral su experiencia en Colombia en general gracias, muchas gracias por la caloresa bienvenida es mi primera vez en Bogotá, en Colombia en Sudamérica realmente es un gran descubrimiento para mí llevo dos días hasta ahora más que todo en la catedral acostumbrándome a este órgano a la construcción como tal el instrumento es fantástico recientemente restaurado entonces está en muy buenas condiciones todos los órganos son como una alianza entre el instrumento y la construcción donde está ubicado y este es un ejemplo perfecto de esto el instrumento suena muy hermoso en este espacio en particular así que realmente he gozado cada minuto cada hora que estoy acá quisiera saber cuál es la diferencia entre tocar en una catedral y cualquier otro espacio que brinda la experiencia al público qué diferencia hay entre estos espacios como músico como intérprete en general tienes que adaptarte muy bien y yo lo he vivido al tocar más que todo en un contexto litúrgico antes que en un concierto es muy distinto interpretar en un concierto aquí y ahora a tocar como parte de un servicio en Londres pero claro, más que todo hay que adaptarse a los espacios en Westminster Abbey donde usualmente toco tiene una acústica razonablemente seca y más comparada pues a la que tiene este espacio que se parece más donde tocaba antes en la catedral de San Pablo en Londres la cual tiene una acústica más rica esto altera completamente cómo tocas el órgano tanto en los sonidos que se escogen para usar como en la velocidad el tiempo en la que se interpreta y las articulaciones mirando cuánta duración cuánto espacio hay entre notas y acordes se trata de usar el oído y que este sea el juez a la hora de buscar esa adaptación teniendo en cuenta esto ¿qué cree que se debe tener en cuenta para hacerlo más fiel con el material original de Bach? para conseguir esa nostalgia de traer de vuelta a Bach Claro, pues en verdad hay muchas formas de acercarse a este material por supuesto ninguno de nosotros estaba vivo en la época de Bach no sabemos exactamente cómo lo habría hecho mucho menos qué le hubiera gustado cómo habría sido su gusto más teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado la música en los últimos 100 años hay otros factores para considerar este órgano es fabuloso pero es mucho más reciente entonces tiene una inclinación más hacia lo romántico entonces no puedo ser un purista al tomar en cuenta los distintos silencios y registros que yo uso a diferencia de un instrumento alemán o volantés clásico entonces al tomar en cuenta estos distintos factores básicamente se tiene que armar una consistencia de cómo se quiere tocar la música y cómo lograr que sea más atractivo creo que mi trabajo está en lograr que la audiencia se inmersa en la música y apreciarla en cualquier nivel que puedan yo amo la música y quiero que mi audiencia ame la música ¿qué es lo que se va a tomar en cuenta en este concierto? ¿cuáles son las composiciones de Bach que vamos a escuchar? como saben esto es parte de una fantástica serie que muestra las obras completas de Johann Sebastian Bach esta es una pequeña porción de esto fue asignado con una gran variedad de su obra muchas pasadas en corales hay mucha variedad en cuanto a la composición dándome mucha libertad en términos del órgano y el espacio entonces tendrá mucho contraste y forma ahora hablemos más de usted y ¿cómo se convirtió en organista? ¿cómo se desarrolló esta profesión y esa pasión y esa pasión por esto? para mí fue algo que empezó cuando era muy joven muy muy joven creo que tenía cuatro años cuando empecé a tocar el piano y el violín y me inscribí en el coro de mi iglesia digamos que no estaba tan comprometido hacia el canto a diferencia de la obsesión que tenía por observar el órgano desde muy pequeño empecé a tomar clases de órgano cuando tenía ocho años y no he parado desde entonces creo que tenía catorce años cuando tuve mi primera presentación cuando me fui de casa a estudiar con dieciocho años tomé varios trabajos empecé a trabajar por varias becas las cuales me dan posibilidad de compartir con todo tipo de iglesias y catedrales a lo largo del Reino Unido y pues tuve mucha suerte de beneficiarme de estas experiencias bueno como llega como llega a Westminster como fue ese proceso de ser el niño obsesionado de mirar un órgano y luego llegar a este lugar legendario para la música nunca perdí de vista mi sueño no quiere decir que Westminster fue específicamente ese sueño creo que ese sueño de la infancia era hacer música y disfrutar tocando este fabuloso instrumento lo que pasó después fue como un proceso progresivo fui muy afortunado de tener increíbles profesores y beneficiarme de estas becas que mencioné anteriormente en una de esas precisamente mientras estudiaba en Londres pues llegué a Westminster después después volví para ser el organista principal digamos que si es un sueño pero no fue específicamente mi sueño pues originalmente hablando en la música podemos tener una experiencia que es casi espiritual estando en el público cuando empezamos a escuchar estas composiciones en este lugar en esta catedral bueno podemos pensar que estamos en una experiencia casi religiosa si logramos esa profunda conexión con la música bueno quería preguntarle si usted vive ese tipo de experiencia espiritual más interpretando en una catedral ciertamente sí sí lo siento primero más que nada yo me considero un músico litúrgico por eso trabajo tiempo completo en Londres tocando en servicios para las iglesias dirigiendo a los coros pues es donde más me siento como en casa por supuesto yo disfruto también viajar y tocar en conciertos muchas de las composiciones del órgano fueron escritas también para espacios litúrgicos pero también para contextos seculares yo disfruto tocar todo tipo de música sea sacro sea secular necesariamente en conciertos es difícil traer ese sentimiento religioso a la presentación pero es mi audiencia la que debe escoger pues cómo quiere sentirse por último quisiera que le enviara una invitación a la gente para que pueda venir mañana y esperar algo especial de este concierto por supuesto por favor acompáñenos mañana a las 5 de la tarde sábado en esta fabulosa catedral con este órgano y con algunas de las más finas composiciones jamás escritas bueno muchas gracias por esta entrevista por este concierto y le deseamos la mayor de las sueltas mañana vamos a ver ahí vamos a ver muchas gracias muchas gracias y bien